Vox Médico y hasta una moderna sala de urgencia dental tiene el remodelado ZAPU de Cefam de Raguemajo que inauguró esta jornada en el municipio de Sornino. Obra va en beneficio directo de miles de personas que se atienden diariamente en ese centro asistencial. Más de 40.000 personas van a ser beneficiadas con una atención de salud más digna gracias a la remodelación del Servicio de Atención Primaria de Urgencias ZAPU del Cefam Dr. Pedro Jauri en Raguemajo obra que lideró el municipio de Osorno luego del compromiso de otorgar un espacio de acuerdo a las necesidades actuales de los usuarios de la salud pública de este sector de la ciudad. Fue el propio alcalde Jaime Bertín quien participó de la apertura oficial de estas nuevas dependencias una inversión que bordeó los 92 millones de pesos y de los cuales la municipalidad aportó 60 millones mientras que el Ministerio de Salud los otros 32 y la cual tiene diversos box de atención para toda la comunidad. Bueno tiene dos box de médico, tiene un box dental con una clínica dental nueva a todo cuete tiene una sala de espera amplia que vieron ustedes donde pueden esperar perfectamente 100 personas en la parte médica y 50-60 personas en la parte odontológica. Tiene tres box de procedimiento de los cuales uno es para preparación de los pacientes el otro es para curaciones, inyecciones, endovenosa ¿no es cierto? y el otro que es el box de urgencias donde está el carro de paro y donde está todo el proceso de nebulización. En tanto el alcalde Jaime Bertín sostuvo que esta obra reafirma el compromiso municipal por invertir para así entregar una atención de salud más digna. Hemos logrado mejorar la infraestructura de los diferentes establecimientos hemos logrado contratar más médicos, más enfermeras estamos mejorando el sistema de salud primaria en un gran porcentaje pero aún falta, yo sé que aún falta por lo tanto el esfuerzo tiene que redoblarse tiene que en este tiempo fundamentalmente y la atención tendrá que hacer cada día mejor de tal forma que nuestros usuarios realmente sientan que es un servicio diferente, un servicio que está a cargo del municipio y que está haciendo las cosas bien. El SAPU del CESFAM de Rahuébajo atiende de lunes a viernes de 18 a 24 horas y también los sábados, domingos y festivos de 12 a 24 horas sumándose a esta nueva infraestructura a una serie de mejoras que ha realizado el municipio de Osorno y donde destacan por ejemplo la habilitación del call center para pedir horas médicas y la construcción de una estación médico rural en el sector de Forragüe.